¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Pues además de Teresa, que de momento es la única contagiada, hay también otras seis personas ingresadas en observación en ese mismo hospital, en el Carlos III, donde comenzamos. Como decimos, en los deportes hoy juega la selección española. Pues uno de los sanitarios que ingresó anoche voluntariamente en ese hospital, Carlos III, Juan Manuel Parra, el médico que trató a Teresa Romero en el hospital de Algorcon, y que como decíamos anoche ingresó voluntariamente, dice que se encuentra bien. En una conversación con Televisión Española ha mostrado su preocupación por cómo se aplicó el protocolo de seguridad, que dice que implicó riesgos para los que atendieron al auxiliar.